Bueno, Lenguaje Natural vs Lenguaje Argebraico. El lenguaje natural es una mierda, ¿vale? Es una mierda. ¿Por qué? Porque estos símbolos representan una cosa que nunca va a significar lo mismo para dos personas. Así que ya empezando por ahí, la estamos liando. Luego, si le cambias una coma, ya cambia totalmente el significado de las frases. No debemos decir, no queremos saber, que no queremos saber. Entonces, necesitamos un lenguaje que sea exacto y que nos permita expresar los conceptos de forma clara y precisa. Y para eso tenemos el lenguaje artificial. Entonces, le voy a Argebraico, en vez de escribir un número, se escribe X. Yo se le llamo una incógnita. ¿Sabes por qué la X es la incógnita? No lo sabes. ¿Por qué no es otra letra? ¿Por qué no es la B o la D o la...? ¿Cómo? La X es una letra. No, la X es una letra. Ya, pero se puede... Representa un número. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron la X y no otra letra? Si tú quieres marcar un punto en un mapa, para representar qué punto está ahí, puedes poner una X. Dices, este es el punto fundamental. Ahí es donde vamos. Si tú quieres marcar... Dime gente que tienes cinta... Que tienes cinta. Y vas a un sitio y quieres marcar estos puntos. ¿Tú qué harías? Pues yo cogería la cinta y haría esto. Con un troco de cinta y con otro troco de cinta y los pongo encima del punto que quiero marcar. Esa es una X. La X marca donde está el tesoro. Por eso es la X y no otra letra. Entonces yo, aparte de arrarme de escribir, si quiero expresar el siguiente de un número, me da igual el número que sea, ¿cómo lo puedo escribir? Si un número es X, ¿su siguiente cuál es? X más 1, una expresión algebraica, que para el número que sea, me da el siguiente. El siguiente de 4, 5. El siguiente de 5, 6. El siguiente de 6, fíjate. El siguiente de 6, fíjate. El siguiente de un número. El número anterior. ¿Cómo lo representa? El doble de un número. El doble de un número. No. No. El doble de un número no es X cuadrado. X cuadrado se supone un número. Y el 12 al cuadrado está haciendo el número por sí mismo. Y está claro que 9 no es el doble de 3. Ni 16 es el doble de 4. Ahora, ¿qué operación hacéis con un número para calcular el doble? José, ¿qué operación hacéis con un número para calcular el doble? Eh, sumando el número. Bueno. El número... Si yo te lo expliqué ayer, te lo tienes que aprender de memoria para saberlo hoy. Ajá. No. ¿Cómo se calcula el doble de un número? Multiplicando por... Muy bien. No, no respondas lo primero que te viene a la cabeza. Párate y piénsalo. Cuando te has parado y lo has pensado, lo has hecho bien. ¿Te das cuenta o no? Sí. El doble de un número es 2X. El triple de un número. ¿Cómo es? 3X. La mitad de un número. ¿Una partida de? Sí. Ya es la broma. La mitad de un número. ¿Un número? Te vas a hacer calma. ¿Cómo calcular la mitad de un número? ¿Qué operación hace? ¿Entre cuánto? De... ¿Cuánto? No. 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 ¿La mitad de 8 es 4? ¿La mitad de 14 cuánto es? ¿Qué operación estoy haciendo para calcular la mitad? ¿Qué operación hago para calcular la mitad? Si multiplico por 2 me da 11 por 1, 16, ¿no es la mitad? No. ¿Cómo? ¿Sabes que la has dado? No. ¿Qué operación tengo que hacer para calcular la mitad de...? ¿Dividiría de 2? Menos más. Ah, no me comparto. El número partido 2. La tercera parte de un número. ¿Qué operación hago para calcular la tercera parte de un número? Muy bien. Y para calcular el cuadrado de un número... ¿Qué es el cuadrado? O lo que es lo mismo. Un número por sí mismo. X cuadrado. Eso lo han explicado en clase, ¿no? ¿Y? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál ha sido tu problema? Que no lo has estudiado. Ah, vale. Que no lo has estudiado.